¡Oh, Dios mío! Creo que acabo de lograr un increíble récord en un rodeo de interior. ¿Qué? Supongo que tenéis intención de limpiar todo esto. Ya se encarga la criada. No tenemos criada. Y eso también es culpa nuestra... ¡Vamos! Solo hacíamos el burro. En la vida no solo puedes divertirte, también existen responsabilidades. ¿Qué? ¿Qué pasa? Esa palabra... ¿Responsabilidad? En serio, chicos, tenéis que empezar a pensar en el futuro. Estamos seguros de que será aún mejor que el presente, porque las cosas siempre mejoran. En el futuro seguro que al fin eliminarán esa cosa fea de la que estabais hablando. ¿Responsabilidad? 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 ¡Se dejen de decirlo! ¡Salgamos de aquí, tío! ¡Ahí está! ¡Chicles! ¡Guíño! ¡Viva! ¡Abrazo! ¡Rosa! ¡Te echamos de menos! ¡Yo también! ¡A divertirnos! ¡Oh, sí, qué bien! ¡Oh, sí, qué bien! ¡No quiero que esto acabe! ¡Chico bestia! ¿Por qué tardará tanto? Más vale que se dé prisa o se perderá la... ¡Noche de chicos! ¡Au, au, au! ¡Mírate así vestido! ¡Qué bien! Y oliendo mejor que normalmente. ¡Ah, voy elegante porque nunca sabes qué puede pasar en la noche de chicos! Ya hemos hecho eso. Lo siento. ¿Podéis creer que Akualad ha dicho que somos demasiado serios? Ahora no, Ro... ¿Y ahora qué ocurre? Ya sabes qué ocurre. Te has bebido mi zumo y quiero saber por qué. Porque tenía mucha sed. ¿Sabías que era mi zumo? Mi nombre estaba en el envase. ¿Y qué? ¿Es beber o ser bebido? Si no puedo confiar en ti con mi zumo, puede que no pueda confiar en ti en nada. Pues ya somos dos. La confianza es algo recíproco, tío. Chicos, ya basta. Solo era zumo. Para ti es fácil decirlo. No era tu zumo. ¿Qué le está pasando a nuestro equipo? Demasiado tarde está. Él sabía lo que estaba haciendo con mi zumo. ¡Mi zumo! Y he disfrutado de cada trago. Noche de chicos. Chico bestia, esta hamburguesa está increíble. Lo sé, tío. Lo sé. ¡No! A por las cinco. Espera. ¿Pensáis lo mismo que yo? Sé que estoy pensando lo mismo que tú. ¡Eh, eh, eh! No puede ser que estés pensando lo mismo que yo estoy pensando. ¡Es una completa locura! ¡Fiesta de sombreros! ¡Fiesta de sombreros! ¡Sombreros! ¡Titans! ¡Se cuece un crimen! Siempre he pensado que está mejor frito. ¿Qué? No, tío. Lo mejor con el crimen es hacerlo al vapor. ¡No quiero oír patatas locas, patatas locas, patatas locas, patatas locas, patatas locas, patatas locas, patatas locas! ¡Estas patatas están totalmente chaladas! No puedo, no puedo aguantarlo más. Chicos, tengo una idea. ¿Y si nos comemos estas patatas locas muy locamente? ¡A comer patatas locas! ¡Adelante! ¡Qué locos! ¡Puño patata! ¡Loca agarrada! ¡Golpe patata! ¡Ah, sí! ¡Han sido patatas muy locas! Locas, tío. Muy locas. ¡Fresa! ¡Gofres! ¡Gofres! Lo que Robin intenta deciros es que tenemos dificultades para entender el sentido de vuestro juego de gofres. ¿Y si nos explicáis su atractivo? ¡Gofres! 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 ¡ Vaya, es muy irritante. Cambiemos de tema. Rápido. Buena idea. ¿Y si hago el desayuno? ¿Qué os apetece? ¿Gofres? Evidentemente. Cómo hacer gofres. Un bol grande. Ingredientes. Dos huevos. Harina. Leche caliente. Mezclar bien. Gofres. Vale. Poner la mezcla en la máquina. Calentar durante tres minutos. Aquí están. Gofres. ¡Gofres, gofres, gofres! Gofres, gofres. Oh, gofres, gofres. ¿Esto no es lo que habéis pedido? Gofres. Hoy va a ser un día muy largo. Gofres. ¡Buenas noticias! Ya sé cómo reimplantarte tus partes del cuerpo. No te oigo. Es un procedimiento simple y volverás a ser el que eras. Prefiero seguir siendo guay. Gracias. Un momento. ¡Las vallamas! Lo siento. La fiesta sigue en el cielo. En el cielo. Tiene que haber un modo para que se dé cuenta de que lo que le ha hecho a su cuerpo es terrible. Idea. ¡Eh, chico bestia! ¡Mírame! ¡Mira todo lo macho que me he hecho! ¡Uh! ¡Pinzas de cangrejo! ¡Clicky, clicky, clicky! ¡Qué duro! ¡Y mira estas patas de caballo! ¡Ah! Demasiado, macho. ¿Pero qué te has hecho, cyborg? Te voy a dar unas por otras piezas. No está nada bien. ¿Y a mí qué? Cuidar de ti mismo es mucho más importante que ser duro, tío. Ajá, seguro. ¿Has acabado? Sí, he acabado. Lo siento. Quizá tengas razón. Supongo que me he dejado llevar con tanta masculinidad. ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos!